Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ay, perdón. ¿Cómo está usted? Bien, por acá. Terminando de cenar, porque hace poco viene. Ah, qué bueno. Qué bueno que logra cenar. Sí. Le voy a tomar de una vez aquí la asistencia, ya que está usted temprano. Ok. Ya se me vinieron. Todos. Carlos Ricardo también ya está aquí. ¿Quién más está aquí? Leo Aguilar también. ¿Quién más está aquí? Bueno, en el estado, Leo Aguilar. Ah, ¿cómo no? No, Ana Georgina. Es la única Aguilar. Leo Aguilar presente. Ah, no, no, no. Leo Francisco Aguilar también, sí. Perfecto. ¿Está presente? Sí, sí. 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 Ha estado calmado el clima ahora, ¿no? Bueno, ayer estuvo el gobrezo. Hola, Yaki. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Lo ha manejado ahora? ¿Cómo no va? Un poquito, pero ya estamos aquí al pie. Ah, qué bueno. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, licenciado? Súper bien. Ya mejorando de mi gripe. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo quiero comienzo a todos. Gracias. 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 Sí. Hola, quiero saber si me escuchan. Sí, sí, le escuchamos. Perfectamente. Bueno, ya casi vamos a dar inicio. Ya estamos unos 17 personas. Vamos a esperar unos minuticos más. Porque hay alguien en espera. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Daniel Mojica. Hola, Dani. ¿Cómo está? Pues por aquí. ¿Todo bien? ¿Y sé qué tal? Bien, ya reponiéndome, como les decía, me han dado... Bueno, normalmente no me enfermo, pero... En este mes sí me ha tocado lo que no es mía, ¿no? Entonces... Me han dado dos gripes bastante... Bueno, una bien fuerte, bien fuerte. Hasta temperatura alta tuve lo que llamamos fiebre, ¿no? Y de ahí... Pero ha sido descuido mío. Yo... Bueno, primero una persona que llegó a un taller en el que estábamos. Un taller casi de... De... Intergeneracional. Estábamos viendo cuestiones de género y todo eso, ¿no? Y... Historia. Algo de historia. Cultura. El Salvador y todo eso. Y entonces llegó sin mascarilla, entonces. Y yo... Malamente estaba a la parte de ella y hasta... Me di cuenta hasta después que estaba enferma, ¿no? Pero bueno. Y luego a las farmacias o a los bancos yo siempre llevo una mascarilla. Y una ocasión, el jueves creo que fue, fui a la farmacia y estaba un poco llena. Y... Yo iba sin mascarilla. No, dije... Ojalá que no. Pero cabal andaban un par de personas ahí. Eh... Adultas mayores. Y... Y este... Andaban tosiendo. Yo me di cuenta después que estaban tosiendo. Cabal, casi de esa gripe. Jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes amanecí mal. El lunes, martes y miércoles he estado un poco mal. Hasta ahora que ya amanecí un poco mejor. Pero bueno. Vamos a dar unos dos minutitos más. Para... Que se incorporen otras personas. ¿Verdad? Ahí van a disculpar los cumplidos. En honor a los cumplidos. Debemos iniciar, pero... Bueno. No estamos en Japón. Estamos en Japón. En lo que llega, les comento, eh... Yo he estado trabajando con el gobierno en Fondepro. Pondo de desarrollo productivo. Y promovíamos... Eh... A las empresas que... Eh... Tenían potencial de exportación o que ya estaban exportando. Directa o indirectamente. Eh... Exportar indirectamente es cuando usted tiene un producto y viene gente y se lo lleva... Para afuera del país. No necesariamente a Estados Unidos. Puede ser en Centroamérica. Entonces, eso es una exportación indirecta. Entonces, eh... 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 En una ocasión iba a venir una... Una delegación de... Comercial... De Japón. Y entonces nos dijeron de que... Que contactáramos con la gente que... Cultiva fruta y todo eso, ¿no? Entonces, eh... Iba a ser en un hotel porque ahí se estaban alojando ellos en el... En este presidente. Entonces, les preguntamos a los señores de Occidente porque era con ellos primero. ¿Y a qué hora? Dijeron que a las nueve... A las nueve de la mañana. Entonces... No, dijeron que a las ocho, ¿no? A las nueve. Está bien, todo lo que viene. El tráfico no sabemos. Hace un buen rato no había mucho tráfico. Y entonces, eh... Cuando venían... Bueno, eh... Ya los japoneses estaban ahí. Yo estaba ahí ya. Estaba a ocho y media preparando todo el... El lugar y toda la logística. Y entonces, justo a las... A las... A las nueve. Los señores se levantaron y... Me dijeron, eh... Licenciado, no podemos hacer negocio con gente irresponsable. ¡Guau! A las nueve en punto. Bueno, nueve y uno. Nueve y un minuto. En realidad se levantaron y se fueron. La... La delegación japonesa. Y luego los señores empezaron a venir, eh... Nueve y media. Nueve y tres. Nueve y treinta y cinco. Nueve y cuarenta. Diez. Y... No, veis cómo nos hacen venir desde allá. Todos enojados. Pero los japoneses son así, exactos. Igual que los ingleses. Bueno, vamos a iniciar ahorita. De verdad voy a... Ahora vamos a ver algo que también es importante por efectos de coherencia en cuanto al manual de marca. En la siguiente clase voy a preparar unas diapositivas para que veamos un poco cómo se hace el manual de marca. Esto es algo complicado. No lo hace cualquiera. Hay que tener mucha técnica y mucho desarrollo de habilidades especiales que nos exigen para poder hacer eso. Y sobre todo tenemos que entrar en una franca comunicación. Primero con la parte empresarial. A quien se le está haciendo la... El manual de marca o identidad de marca. Porque ahí es donde comienza la construcción. La construcción del... De la marca, básicamente. ¿Verdad? Entonces la arquitectura de la marca. Y por eso es de que es importante que sepamos hacia dónde van. Por eso es importante la misión, la visión, los valores que tienen o que se van a observar en la empresa. Y sobre todo el valor, el valor, la propuesta de valor. La propuesta de valor es que es lo que yo le ofrezco a mi cliente como una promesa de valor que vamos a cumplir. Entonces, eso pues tiene que ver mucho, como dije, con el branding, básicamente. Entonces, esto lo que estamos por ver también, como decía, tiene que ver con esta parte. ¿Por qué? Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ver el tema que nos manda el contenido del programa. Que es transiciones suaves entre diapositivas. Entonces, cuando hablamos de diapositivas, estamos hablando ya del término, bueno, de una plataforma que es el PowerPoint. Entonces, venimos viendo la parte digital, como son las plataformas digitales y específicamente las redes sociales. Y dentro de ellas específicamente el Instagram Story. Entonces, perdón, voy a responder. Bueno, entonces, les decía, estamos hablando del PowerPoint. El PowerPoint, pues, tiene también que ver con esta parte del acercamiento, de la comunicación, de la interacción que queremos tener con los clientes. Entonces, aunque, bueno, cuando estamos en algunas, en algunas reuniones, nosotros ponemos básicamente una, como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Bueno, pero esto tiene que ver con la forma de cómo nos comunicamos. Bueno, ustedes han visto y han participado ya en webinars que les llaman. Bueno, el webinar no es otra cosa más que dar información sobre un tema en específico. Una información que es importante para las personas que asistimos a un webinar. Porque, por ejemplo, si va a ser un webinar enfocado en un tema como la medicina, yo no soy médico, ¿a qué voy a llegar? A nada, ni siquiera voy a entender los términos médicos que ahí se están hablando. A menos que yo fuera, que estuviera en el departamento comercial, aprovecho el departamento comercial en las empresas, en su estructura organizativa, es el departamento de mercadeo y el departamento de ventas. Ambos forman el departamento comercial. Aquí hay otras maneras de llamarle, por ejemplo, el departamento comercial se refieren básicamente a la parte de ventas y el departamento de mercadeo netamente a los de ventas. Pero dentro de las estructuras organizativas de empresas grandes, el departamento comercial se entiende como ventas y marketing. Para que les quede a ustedes ya esa idea clara de que es un departamento comercial. Bueno, a menos que yo esté, digamos, como visitador médico que tengo que ver con la transferencia de comunicación hacia mis clientes. Ya, entonces, esto tiene que ver porque en un webinar normalmente hay un expositor que siempre está como yo, un speaker que le llaman. Yo soy un speaker en ese momento facilitador y estoy utilizando una herramienta tan importante como es las presentaciones de Powerpoint. Entonces, por ahí alguno podría decir, pero ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales? Pues tiene que ver mucho porque al final es una herramienta que nosotros utilizamos para poder contactar con los clientes o con los leads. Porque en ese momento que nosotros estamos haciendo un webinar, nos estamos comunicando con las personas, tratando de interactuar con ellos y sobre todo tratando de mercadológicamente posicionándonos en la mente del consumidor. Entonces, es una de las manera más fácil para llegar porque, permítanme, entonces, vamos generando cierta fidelidad. Ahora, esto tiene un poco de parecido al email marketing. El email marketing ciertamente no es una red social, pero se utiliza con funciones similares a la red social y es más, es más directo que una red social. Aunque ahora, una red social, podemos nosotros hacer un poco de publicidad y hacer un poco de SEO parado, orgánico, orgánico, dirigiéndolo a ciertos sectores o geográficamente dentro de un área que a nosotros nos interesa, que llegue a las personas el mensaje que estamos tratando de dar. Desde esa perspectiva es que las, esta, esta site o esta suite, ¿verdad? Es, ya vamos a ver de qué suite estamos hablando, es una plataforma que me permite, pues, me permite comunicarme con mi cliente y hacerle llegar las ventajas, beneficios que tiene al, al, al estar con nosotros. Bien, el objetivo de esta noche, de esta sesión, es que todos los que estamos participando en esta lección, vamos a conocer, permítanme que soy, dan ingreso a, a las personas que están en sala de espera. Al finalizar esta, esta, esta lección, vamos a conocer herramientas para crear transiciones y animaciones entre diapositivas de PowerPoint. Entonces, aquí nos piden transiciones suaves, pero hay unas que no son tan suaves, son más directas, pero ya vamos a ver un poco de eso. Entonces, eh, primero conozcamos qué son transiciones y animaciones. Vamos a tratar de enfocar la parte que nos manda el, el programa, que es transiciones. Pero he querido agregar animaciones porque posteriormente se van a ver también dentro del mismo programa, pero de una vez lo enfoco. Y si nos queda un poco de tiempo, podríamos hacer animaciones. Si no, vamos con el programa que mañana tendremos que ver animaciones. Bien, entonces, PowerPoint es una herramienta multimedia, multimedia por excelencia para crear presentaciones. Eso ya todos lo sabemos. Ya que integra funciones relacionadas con el diseño, con el fin de tener la oportunidad de crear proyectos lo más atractivos y llamativos como sea posible. No se pierdan en el, en la palabra proyectos. Proyecto es, por ejemplo, cuando yo estoy enamorando a un cliente para que se venga con mi compañía. Entonces, ese es un proyecto de venta que yo tengo. Eh, una presentación o un, dar un taller sobre un tema específico a un grupo de empresarios, a un grupo de estudiantes o emprendedores. Entonces, ese es un proyecto también. Todo es un proyecto, pequeño, grande, pero es un proyecto para que no se pierdan en eso. Entonces, cuando nosotros elaboramos diapositivas y le añadimos animaciones y transiciones, podemos ayudar a crear presentaciones súper atractivas para comunicar el mensaje con mucho impacto y estilo. Es decir, aquí estamos viendo otra vez la coherencia, sí, la coherencia en, en la presentación de las, de nuestra, de nuestra compañía hacia la mente del consumidor. Y recuérdense que las diapositivas también son un medio sensorial porque entra por los ojos y entre más movilidad tiene o hay una parte dentro del ojo que se llama curiosidad del natural del ojo. Por ejemplo, nosotros estamos así de frente, si yo tengo a alguien aquí a la par, entonces yo veo, por ejemplo, yo no estoy viendo la cámara, pero en este momento estoy, bueno, obviamente yo sé que lo que estoy haciendo con mi mano, pero, pero veo el movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando estamos sentados y a la par de nosotros hay una persona, el ojo está captando parte del arco visual. Entonces, es por eso que, que, que el texto entra menos fuerte o con menos incidencia que lo móvil. Entonces, por eso hablamos de, de lo textual y lo visual, perdón, lo visual, textual y, 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 y los videos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, texto y, 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 y los videos, los móviles. Entonces, eh, esto es lo que logramos, que tenga más impacto y sobre todo estilo, pues, bueno, no, como estas que yo tengo que son bien, hay un montón de gente que abren las pantallas y todo. Que pasa un rombo, un rombo hacia arriba, un rombo hacia abajo. Esas son cosas que, que, que esto es, por lo menos hoy vamos a saber cómo hacer para poder, les va a quedar ahí el, 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 los procedimientos, por lo menos en texto. Y ustedes podrán ir también a, en YouTube, pueden encontrar algunos tutoriales donde hay aplicaciones de esto y ustedes practicar un poco y hacerse, pues, bastante, eh, hábiles en el manejo de los PowerPoint. Bien, ahora que ya sabemos la importancia y qué son las transiciones, entonces, eh, veamos qué son las transiciones en PowerPoint. La transición es un efecto de animación que tiene lugar cuando pasa de una diapositiva a la otra, a la siguiente. El editor, eh, Only Office, que, como les dije, esta es una plataforma que me permite, a través de PowerPoint, tener, eh, todas esas herramientas, o, sí, herramientas dentro del programa para poder hacer todos estos cambios. Entonces, puedes elegir un efecto para una sola diapositiva o para, para varias o para todas, ya lo vamos a ver más adelante. Podemos controlar la velocidad de cómo entran, podemos controlar el tiempo, inclusive, cuando queremos que aparezca o desaparezca. Podemos, podemos, inclusive, darnos tiempo porque, perdón, en algunas ocasiones, por ejemplo, en las tesis, tenemos tiempos para la defensa. Bueno, no sé a estas alturas si todavía se seguirá defendiendo tesis, pero cuando yo me gradué, defendíamos tesis y teníamos tiempos. No teníamos el PowerPoint, pero lo traigo a colación para que podamos ahora, o si estamos presentando, por ejemplo, un, un, un estudio que hemos hecho y tenemos un tiempo definidos, entonces, entonces, uno programa, programa las diapositivas para que ellas solas, automáticamente, después de cierto tiempo, vayan cambiando. Por ejemplo, si yo tuviera media hora para presentar, eh, eh, un, un programa o un estudio o un, o un informe de una investigación que yo he hecho, entonces, yo debería tener, por ejemplo, si son 30 minutos, dividir exactamente, eh, los 30 minutos, digamos, entre, entre 6 diapositivas y serían 5 minutos para cada uno. Entonces, el, el, es, es, es monitorear el tiempo. Entonces, cuando pasa automáticamente, yo sé que tengo que cambiar y trasladarme a otro, y en ese, y eso me permite, pues, poder controlar mi tiempo. Perdón. Bueno, dijimos que, eh, se utiliza OnlyOffice, ¿verdad? Y podemos elegir velocidad, ¿verdad? Cuando la animación se refiere al efecto de un elemento en una diapositiva, nosotros podemos animar objetos de texto, formas, imágenes, gráficos, tablas, íconos, y recuerden que esto lo pueden capturar y llevarlo ustedes a historia de Instagram. Añadiendo diversos efectos. Esto puede ser divertido, pero cuidado, cuidado, no nos excedamos en las animaciones complicadas o animaciones cualquiera porque podemos aburrir a las personas dependiendo del tipo de público que nosotros tenemos o de las personas o de nuestra audiencia, básicamente, de quién le estamos hablando. Porque si son, por ejemplo, personas, adultos mayores, que son inversionistas, creo que debería pensar el tipo de perfil o de las características que ellos tienen para, para, en esa medida, nosotros también poner el tipo de diapositivas y los tipos de animaciones o transiciones, sobre todo, que nosotros deberíamos de poner. Porque, 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 aunque les parezca que no es cierto, sí es cierto que si su público, su audiencia percibe que no hay congruencia en lo que está hablando y o ellos son de una forma de pensar diferente, créanme que la primera, lo primero que van a hacer es desligarse o salirse de la reunión y no van a comprar porque va a parecer que ustedes no son, no son confiables. Entonces, se parece a la parte de Instagram y cualquier red social. ¿Para qué sirven, entonces, las transiciones de PowerPoint? Ya teníamos idea, ¿verdad? Entonces, utilizamos los efectos de una transición. Si utilizamos estas transiciones adecuadas, podemos mejorar el aspecto de nuestra presentación, por supuesto. Subrayar los puntos claves, porque ahí podemos poner algún tipo de animación o, como hablábamos ayer, algún tipo de color que sea específico y que busque posicionar esa idea en la mente del consumidor para que tome una decisión en el momento. Podría ser que tomara una decisión al finalizar la exposición, ¿no? Además, lo que les decía es, repito, controlar el ritmo de la presentación. Me obliga, básicamente. Es como cuando en la radio tienen un programa y están presentando o están entrevistando a alguien. Entonces, tienen como un tiempo para cada pregunta y respuesta y está el moderador, que es el mismo presentador. Pero hay una campanita que cuando ya el tiempo, por ejemplo, cuando ya faltan 30 segundos para que termine o 15 segundos para que, para el tiempo de respuesta que tiene el invitado, empieza a sonar. Como algo como cuando uno tiene una llamada y entra otra llamada, ¿verdad? Ahora creo que los operadores lo que hacen es que no está disponible. Pero antes usted estaba en una llamada y una llamada insistente entrando, 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 entrando y usted escuchaba ese. Así, de igual manera, se vuelve un poco incómodo. Ahora no. Ahora sí. Alguien está haciendo una llamada, lo que hace es que dice que no está disponible. Si yo estoy llamando a uno de ustedes o a uno de ustedes y usted está ocupado, me sale ahí que está, que está, que no es, no es posible. Y vienen los mensajes y todo lo que sea. Todo es comunicación para evitar y para garajearnos la, la confianza de nuestros clientes, ¿verdad? Y captar la atención de la gente. Obviamente, lo que hablábamos ayer, colores hacen llegar a la gente, ¿verdad? Alguna, algo gracioso que se muestra en la diapositiva, también es importante porque hay un, cuando uno está recibiendo cursos para, para habilidad mental, hay algunos, algunos movimientos que le dejan más huella en la mente del, del que está recibiendo ese mensaje. Son más subliminales los, los mensajes. Entonces, puede haber algo que, ustedes lo van a ver para saber a qué clase de personas están comunicando y ver el tipo de contenido o de movimiento que pueden poner en sus, en sus diapositivas. Bien, vamos a ver cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que, cómo poner una transición en una presentación de PowerPoint, por ejemplo? ¿Cómo poner transiciones en una presentación de PowerPoint? Después de abrir el archivo en el editor de presentaciones, eso quiero decir, si yo pudiera quitar esto, y creo que lo puedo bajar. Ok, lo voy a tratar de ver. Si usted pone en el editor de presentaciones online, y yo le doy aquí, transiciones. ¿Ve? Inmediatamente me plasma una serie de transiciones. Yo equivoco en el ninguna, transformación, desvanecer, empuje, que empuje a un lado, barrido, que se barre. Y aquí me da otras opciones para poder ver. Aquí se desplega la mayor, ¿lo ven? Sí, les han dicho. Lo están viendo. Bueno, entonces, eso es para transiciones. Después vamos a ver la parte de animaciones. Entonces, ustedes pueden jugar con esto. No tengan temor, solo es de investigar qué significa cada uno de los que están en la barra, en la barra. Entonces, para poder ir viendo. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, tienen una presentación como esta. Yo lo que debería hacer para poder ensayar, por si fallo en algo, es guardar la original como original, como uno, y trabajar como una. Tengo almacenada, protegida la presentación original, y tengo una, un lado, digamos. Y hacer todas estas cuestiones en la dos, y sé que no voy a tener problema con perder información o modificar información, porque ya tengo la uno. Esa es una muy buena recomendación y eso se los, se los recomiendo, perdón la repetición, pero se los recomiendo para cualquier documento que ustedes tengan que hacer algún tipo de modificaciones, pero que no quieran perder la información del otro documento por, para efectos de comparación. Ya, entonces, ustedes tienen este documento original, crean uno, con un nombre dos, y entonces empiezan a hacer todos sus movimientos y todo, para luego comparar con el otro. Entonces, en este caso es para tratar de saber cómo hacer las, las, tratar de saber cómo son las, eh, eh, perdón. Perdón. Ok, bueno. Entonces, vamos a, a Only Office, ¿verdad? Si quieres explicar una transición a una sola diapositiva, a varias, seleccionadas o a todas, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer lo siguiente. Primero accedes a las transiciones que ya lo vimos, transiciones, ¿verdad? Eh, y yo me quedé en transiciones ahí, mire, quiero ver. Sí. Ah, bueno. Voy a regresar al inicio. Pero, ahí estás. Oh, me voy a quedar en transiciones. Vale. Porque es el punto ahorita. Entonces, eh, accedemos a la pestaña de transiciones en la barra de herramientas superior, que aquí está. Transition, esto está en inglés, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Seleccionamos una o varias diapositivas en la lista de la izquierda, que es esta. ¿Verdad? Ahí podemos seleccionar las que querramos. Y aquí me da la guía para poder, eh, para poder aplicar esa transición en una, dos, tres, o en toda, o en ninguna. Entonces, ¿después qué hacemos? Seleccionamos el efecto de transición que nos gusta en la pestaña de transiciones. Ya lo vimos. ¿Cuál puede ser transformación, desvanecer, empuje, barrido, dividir, mostrar, cortar, barras aleatorias y un montón de cuestiones. Y viene todo esto, empujar, barrer, dividir, revelar, cubrir, reloj y zoom. Entonces, también podemos aplicar diferentes transiciones en la presentación de PowerPoint. Por ejemplo, aquí siempre en transiciones tenemos non, zoom, fold, push, what, lo que ya dijimos. Entonces, pulsamos el botón vista previa para ver el efecto aplicado y ver cómo, si nos gusta o no nos gusta. O si, si, si visualmente nos hemos equivocado. Es como una prueba y error. ¿Verdad? Y aquí estamos. Aquí está, duración preview, por aquí está. Bebovista. Y ahí va a estar, habla de sonidos también, duración, que les dije que ya lo vamos a ver más adelante, pero podemos establecer cuánto tiempo aplicar a todas, aplicar a alguna, a dos, a tres, a quince, a las que tengamos. Bien, de ahí, si nos gusta la que hemos utilizado, es posible aplicar a todo el archivo. O sea, a todo el archivo es a toda la presentación. ¿Ya? Solo tenemos que hacer clic en el botón aplicar a todas las diapositivas de la pestaña, las transiciones que hemos, que hemos seleccionado. Y entonces aquí dice aplicar a todas las, a todos los slides. ¿Ya? Luego. Elegimos cuánto tiempo queremos que dure la transición. Introduciendo el valor de tiempo necesario en la casilla de duración, que ya la vimos, aquí está, por aquí la cansa manual. Esta tiene dos segundos. Es el efecto para que nos, nos controle a nosotros y podamos salir al tiempo con las presentaciones. Y no parecer que somos desordenados, porque si estamos tratando, bueno, si estamos presentando el proyecto, por ejemplo, las agencias de publicidad, eh, cazan cuentas. Ya. Perdón, cazar, pero, o enamoran, o tratan de hacer llegar, o, sí, cazan clientes, o, sí enamoran a los clientes, ¿verdad? Para que les permitan, esta agencia de publicidad X, llevar la cuenta de estas empresas. Por ejemplo, empresas tan importantes como, como Claro, Digo, Unilever, este, eh, Salume, comercial Salume, Salume, y todas estas importantes, ¿no? Las empresas, las empresas, eh, de publicidad, se las pelean. Quiero decirles también de que dentro de las empresas de publicidad, hay cánones, o hay ética profesional para trabajar. Si una empresa, digamos, eh, McCann Erikson, por ejemplo, que es una internacional, lleva la cuenta de Tigo, ya no puede llevar ninguna de las otras cuentas de los otros, de los otros, eh, operadores de, de, de Bambas. O sea, si lleva Tigo, ya no puede llevar Claro, ni, ni ninguna de las que estén aquí, ¿verdad? Es una ética de ellos. Por fuerza tiene que llevarlo otra persona. Regresemos. Aquí elegimos el tiempo. Seleccionamos, eh, la opción iniciar al clic. Le hacemos clic a la diapositiva avance. Al hacer clic en el mouse, se les, o se selecciona la opción de retraso, o sea, para hacer el anto para atrás, para que cada diapositiva se muestre durante un tiempo determinado, medido en segundos. Y aquí está, le da a comenzar on, y delay es retrasar. Y dice que son 10 segundos. ¿Cuáles son los tipos de transiciones? Como mencionamos antes, ahí arriba echamos un vistazo a los ejemplos, ejemplos de transiciones de PowerPoint, que están disponibles en el editor de presentaciones, o en Office. De amanecer, que ya lo vimos, que es la diapositiva, se hace visible gradualmente, va entrando como una niebla. Empujar es que pega y la otra sale. Barrer, se mira como que barra así, pasa, ¿verdad? Dividir, pues, las dos mitades y ya entra otra. Y de una dirección determinada puede ser de arriba, del lado derecho, del lado izquierdo, como sea. Cubrir es que está aquí, cae otro encima. El reloj, la diapositiva, aparece en el sentido de la aguja del reloj, ¿verdad? Que va de derecha hacia izquierda, el círculo, y zoom que se acerca o se aleja, ¿verdad? Perdón. Ya se le reventó. Voy a ponerme, bueno, no puedo poner aquí mute ahorita para torcer. Bien, entre otras transiciones, estas son las más comunes y que están en el toolbar. Entonces, existe la transición transformar en PowerPoint. Esto lo podemos utilizar para hacer un efecto de movimiento en los elementos elegidos, o sea, de lo que tenemos allá. Si tuviéramos, por ejemplo, precios, si tuviéramos algunas características visuales de un producto, los podemos utilizar. Entonces, parece una animación, pero no lo es. Ya vamos a ver más adelante que es una animación que es diferente. Debido a un truco con dos diapositivas que parecen casi iguales. Por ejemplo, la segunda tiene los mismos elementos, pero un poco más grandes en comparación con la primera, que los tiene más pequeños. En nuestro caso, la transición aplicada hace que los objetos sean más grandes y se puedan utilizarlas para diferentes elementos del gráfico. Transición de texto en PowerPoint. Este efecto nos permite hacer aparecer un conjunto de elementos a la vez, un grupo, ¿verdad? que principalmente lo utilicen para que el texto aparezca letra por letra o palabra por palabra para crear un efecto visual de escritura, como que va a chichar. En realidad no son movimientos, no son animaciones, pero sí son transiciones nada más. ¿Cómo eliminamos las transiciones de PowerPoint? Porque puede ser de que queramos utilizar la misma presentación, pero para un público diferente, con características diferentes. Y como decía antes, probablemente un tipo de movimiento que está ahí puede parecer muy infantil o hasta vayunco para algunas personas y en lugar de generar una acción, vamos a generar una reacción. Aquí, por favor, tomemos el efecto reacción de que es en contra, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ante una acción, unas reacciones. Si estamos nosotros actuando de una manera excelente, actuamos de una manera, lo que debemos esperar de nuestro... la persona con la que estamos hablando, entonces dice ante una acción, una reacción. No. Es un juego de palabras, básicamente. Pero una reacción es que si yo te golpeo, tú me golpeas. Si yo te insulto, tú me insultas. Depende de cada quien como la verdad. Pero si yo, por ejemplo, le hago una presentación de un excelente... o le hago una excelente presentación a un cliente de un producto, ahí no reacciona. O sea, yo estoy haciendo una acción de presentar y lo hago tan bien que el cliente queda satisfecho y convencido de que quiere trabajar conmigo. Entonces, lo que va a hacer no es reaccionar, sino que va a accionar. Y la acción es firmar un convenio o un acuerdo de negocio para que seamos partners y podamos trabajar de la mano. La reacción sería de que no va a firmar nada porque no está completamente satisfecho o no está convencido de que yo como empresa le convengo o como profesional le convengo. Esa es la diferencia entre acción y reacción. Bien. ¿Cómo eliminamos entonces las transiciones en PowerPoint? Si ya no necesitamos, como dije, los efectos de transición entre las diapositivas, solo tenemos que seguir estos pasos. Seleccionamos la diapositiva con la transición que queremos eliminar. ¿Verdad? Elegimos ahí arriba ninguna transición y la transición se eliminará. ¿Ya? Por aquí creo que está. Aquí está ninguna. Solo seleccionamos las que tengo porque yo puedo marcar igual que aquí y le doy ninguna y va a desaparecer la transición que hemos plasmado o que hemos puesto en esa diapositiva. Y así como las podemos poner en una, en tres, en cinco, en quince o en todas, igual las podemos quitar de donde hemos aplicado esa transición. Entonces, para eliminar las transiciones de toda la presentación aplica la transición ninguna a una diapositiva y luego haz clic en el botón aplicar a todas las diapositivas. O sea, el clic en aplicar y ahí vamos aplicando porque el solo va bajando. Continuemos. Esto siempre es como un corolario. Entre mejores entre mejores prácticas o practicamos para añadir transiciones y animaciones a las presentaciones nosotros vamos a lograr que nuestras que se visualice de mejor manera las animaciones que hemos utilizado y vamos a ser mejores cada vez. Por eso es mi preocupación de dejarles esto para que ustedes no anden. Pueden encontrar cualquier cantidad de información en las redes sociales. Ya. Van a tener que dar cookies y todo y permitir les va a llegar un montón de pasiones. Se pueden suscribir. Yo diría que se suscriban a ciertos a ciertos canales o a ciertos blogs que aparecen ahí. ¿Verdad? Entonces, para que les manden información. Pero aquí está esto y ustedes lo único que tienen que hacer es agarrar una presentación yo les mando esta todas las noches se las comparto. Ustedes pueden insisto pueden guardar una segura y la otra empiezan a practicar teniendo los datos que les estoy dando en este momento. Entonces, cuando hagamos esto cuando hagamos las presentaciones preguntémonos ¿esta animación mejorará mi presentación? porque si no obviamente no habrá que ponerla pues ¿verdad? Entonces, también utilizar utiliza el mismo efecto de transiciones sin mezclarlas ¿verdad? porque en algunas ocasiones puede verse bonito pero como digo depende del público a quien nos estamos dirigiendo. Por eso es que tiene una tremenda parecida al manejo de las redes sociales y al manejo de los contenidos que vamos a compartir o a subir para nuestra audiencia. creo que les mencionaba hace unos días la falta de respeto que uno en ocasiones voluntaria o involuntariamente siempre sí, puede ser voluntario involuntariamente pero en su mayoría es involuntariamente porque no medimos el tipo de información que estamos plasmando o lo que estamos transmitiendo para nuestro público los creemos ignorantes y créanme ahora nadie es ignorante ¿verdad? lo que podemos hacer quizás es un poco incautos o sea no tenemos precaución para compartir algunos elementos pero sí podemos visualizar un montón de información que al final puede ser hasta grosera para nosotros y lo que va a ser como digo aquí en una presentación que estoy dando en un webinar o en un taller en un seminario lo que sea o o subir algún contenido a la página web como digo debemos de tener cuidado de no faltar el respeto a las personas y digo no es que vamos a utilizar palabras o veces no solamente de esa manera se falta el respeto a las personas se le falta el respeto cuando nosotros compartimos información que no es adecuada por ejemplo para la pandemia tuvimos infinidad de información horrible que lo que hacía era el efecto psicológico que causaban las personas era de desesperación yo no dudaría que quizás hubo algún par de personas que hasta pudieran tomar una decisión muy muy mala inclusive de llegar hasta el suicidio porque alguien no tiene responsabilidad o es un irresponsable en el momento de compartir información entonces nosotros nosotros que vamos a manejar redes sociales que vamos a hacer community manager o que vamos a hacer lo que sea que tengamos que ver con las personas como le digo debemos de ser muy correctos en la información que estamos trasladando a las personas porque aunque no lo crean estamos hablando y yo se los insisto es cuestión sensorial es cuestión de sentimientos es cuestión de de acciones que nacen ahora de lo más profundo porque somos bien emocionales y la emoción a lo que lleva es a la lealtad hacia una marca cuando yo le demuestro que lo que estoy presentando es real y que son beneficios reales aquí algo de ventas si en algún momento ustedes aquellos que están en las áreas comerciales están hablando con algún cliente y les empiece a hablar de la competencia porque hay clientes tienen un nombre de ese tipo cuando un cliente insiste mucho no las de la competencia usted jamás se debe de poner a decir cosas malas de su competencia para sacarlo de la línea rígida que tiene su cliente lo que usted tiene que hacer mire disculpe yo de verdad si conozco pero ellos no son mi competencia mi producto no le digas mejor porque es como cuando alguien dice la radio X es la mejor si ni siquiera han hecho han hecho un estudio de mercado que compruebe eso hay métricas y todo pero no son 100% tiene sesgos márgenes de error entonces todo eso nosotros debemos de tener un léxico en el momento que estamos hablando porque aunque no lo crean la gente es bien informada y que lo tomen por ignorante eso es lo que más molesta usted puede perder un cliente lo mismo tiene que ser en sus diapositivas lo mismo tiene que ser en sus historias y lo mismo tiene que ser en cualquiera de los canales en los cuales de comunicación en los cuales usted se esté comunicando con sus clientes recuérdense deben de ser un producto único y coherente pero que también se puede replicar o lo va a replicar en las otras redes sociales donde usted está este presentándose bueno eso es lo que tengo en cuanto a las transiciones hay alguna pregunta hasta este momento señores no licenciado ok perfecto yo lo que le recomiendo voy a ver si tengo unos unos enlaces unos link donde están los donde están unos 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 videos están bien claras la forma y al leer esto leer esta 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 diapositiva esta presentación ustedes van leyendo y luego yo les pido a ustedes que hagan algún ejercicio verdad porque es la medida en la que usted la práctica es la perfección o la práctica es el maestro no 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 pretendemos ser maestros en en el manejo de diapositivos o en la formación de de o en la elaboración de diapositivas a menos que ese sea el día a día de mi trabajo verdad a menos como digo que sea el día a día de mi trabajo entonces si estoy obligado no a saberlo todo pero si a preguntarlo o a investigar para tratar de saberlo así es que eso es todo lo que tenemos por ahora mañana vamos a ver las animaciones porque si me interesa que lo miremos también para instagram story ahora les voy a pasar lista para las personas que no que no eh no logré que no logré chequearlas bien Allison Nicole perdón quisiera saber cómo me escuchan se escucha bien licenciado se escucha bien se escucha bien ok perfecto excelente gracias Allison no está Allison bien bueno a Mayla Lorena ya le tomé ya le tomé asistencia también a Alejandra y a Milet ya la tengo eh Amayla Lorena sí Ana Georgina está presente Georgina presente licenciado sí verdad ok perfecto sí por ahí la vi pero ya no le pude poner Andrea Belén Andrea Belén Andrea Belén a la una a las dos y a las tres no está ok Berenice Amilet ya está Carlos Ricardo Villanueva Aragón también Carmen Rení o Carmen René Torres Carmencita no está vaya tendrá problema escríbanme por favor si no me escucha si no puede hablar bueno eh Daniel Alejandro también ya lo chequé también chequé a Elena Araceli él y Francisco también Elizabeth Abigail Abby me pareció presente sí verdad presente ok gracias Giselle Maricruz buena noche presente buenas noches gracias muy amable Ivette Noemí Eraso de Rivas Ivette Noemí Ivetsita no está vaya pues eh Jaime Roberto Barahona me apareció verlo Jaime Roberto sí verdad perfecto gracias eh Luz Adriana Luz Adriana Adri ok gracias Adri a usted muy amable Marta María Marta María Arriola Marta María Arriola Natalia Marcela presente perfecto Paola Yesenia también ya la chequé también a Rosa Minta también a Sofía Vigail Xiomara Karina Karinita Xiomara Karina no está vaya pues eh Jacqueline Ivette del Cid sí también ya la chequé interactuamos un poco sí aquí estoy sí gracias y Jenny Lizette Pérez también ya la chequé perfecto voy a dejar esto abierto unos minutos para chequear el algunos mensajes en WhatsApp y quiero aprovechar ahorita darles una pequeña lección en lo que terminamos ya en lo que terminamos voy a dar una pequeña lección de de ventas ahí ahí dentro para romper el hielo cualquiera que sea la situación en la que usted esté yo yo creo que en alguna ocasión ustedes se han visto involucrados en una comunicación de este tipo se ve involucrado pero no es cuando uno se involucra con alguien así en una negociación comercial o en ocasiones le llaman a uno y le dicen tengo el gusto con don Héctor Aguilar eso ya quedó para la historia para para romper el hielo de la mejor manera o cuando uno va a hablar por primera vez alguna alguna persona o una empresa hay hay cuatro pasos tres pasos básicamente son inolvidables el primer paso el número uno es el saludo ya uno hay que saludar siempre la forma más cortés de iniciar una charla o una entrevista o lo que sea charla comercial buenos días buenas tardes buenas noches ya luego la identificación identificación de quién suya o de la empresa que usted representa muy buenas le llamo de inglés corporativo verdad mi nombre es Héctor Aguilar o sea la presentación puede ser de cualquiera de las formas presentarme yo como persona o presentar primero la empresa que yo represento y después a mí como persona porque eso le transmite confianza a mi interlocutor sobre todo yo le llamo de inglés corporativo mi nombre es Héctor Aguilar le llamo porque ustedes llamaron en tal fecha cosas que hemos investigado que se hace es el pre-acercamiento se llama es antes del acercamiento que uno hace con sus clientes ya investigó y o le dicen a uno mira esta gente llamó llámale por favor que no nos atendimos o eso que utilizamos los bots por ejemplo que se utilizan entonces que hay un listado de personas que trataron de interactuar con nosotros y que no o muchas gracias por llamar en un momento te vamos a responder me dan eso ya llamar sí pero también aunque no hayan llamado es una muy buena forma primero el saludo segundo la presentación mía o de la empresa o de la empresa y mía posteriormente después que sigue tercer paso a la razón de la llamada fíjese que yo le llamo porque le estoy cobrando o le llamo porque se dan un premio o le llamo porque estamos interesados o le llamo porque le vamos a resolver los problemas que usted tiene ¿cuál es el problema? los problemas respecto a la cama que necesita o al financiamiento que usted necesita lo que sea ¿no? uno saludo dos presentación de empresa o persona o persona y empresa tres la razón de la llamada y la cuarta la cuarta es obtención de compromiso sí obtención de compromiso o dar un compromiso obtención de compromiso mía de obtener un compromiso de la persona de mi interlocutor o que mi interlocutor obtenga un compromiso mío y ahí es donde viene el clic ya la interacción entonces ¿para cuándo quedamos? ah para tal fecha y en esa fecha quiere que le llame antes o no o que me dice sí mire el viernes en la noche pero ¿en la noche a qué hora? o el viernes en la tarde la tarde comienza desde las doce con un minuto hasta las siete de la tarde de la noche uno especifica qué es pero son cuatro pasos que son bien fundamentales ustedes los pueden utilizar si es que se dedican a la parte comercial y bueno eso es todo mis estimados ¿qué les pareció este último mensaje? gracias licenciado aprendemos cada día más y a veces se nos olvida cuando estamos este queriendo pues tratar de convencer a nuevos clientes exacto exacto y esto le va a ser muy útil sobre todo si ustedes son muy corteses en el momento de hablar con las personas ¿verdad? gracias buenas noches bueno buenas noches entonces que estén muy bien descansen nos vemos mañana de nuevo recuerden viernes también hay que hay que compensar la clase ¿verdad? que estén muy bien feliz noche gracias licenciado buenas noches gracias licenciado hasta mañana buenas noches buenas noches una pregunta mande dígame viernes vamos a poder vamos a recuperar sí sí mañana no pero ¿cuántos viernes? yo creo que solo este solo este ya el otro queda libre hasta hasta la luna jueves exactamente ok gracias ok sí pero de todas maneras les vamos a comunicar alguno algún cambio diferente pero no creo ok bueno pues están muy bien adiós 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 maricruz giselle dani nos vemos adiós carlos los felicito carlos porque es de los primeros dani nos vemos hasta mañana bueno que están muy bien saludos ya les voy a pasar adiós giselle cuídese buenas noches buenas noches ahí les paso la la presentación chao hoy